Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuamos con la serie de vídeos de preguntas y respuestas para probar la certificación de Google Cloud Digital Leader. Quédate para aprender más sobre esta certificación. ¿Qué debería hacer para asegurarse de que las cargas de trabajo en el entorno de desarrollo estén completamente aisladas de las cargas de trabajo en producción? A. Aplicar una etiqueta única a los recursos de desarrollo. B. Asociar los recursos de desarrollo con su propia red. C. Asociar los recursos de desarrollo con su propia cuenta de facturación. Y D. Colocar los recursos de desarrollo en tu propio proyecto. B. Para asegurarse de que las cargas de trabajo en el entorno de desarrollo estén completamente aisladas de las cargas de trabajo en producción en Google Cloud, la mejor opción es la D. Colocar los recursos de desarrollo en tu propio proyecto. B. Pregunta número 42. B. Tu empresa está ejecutando la mayoría de las cargas de trabajo en un centro de datos colocalizado. B. Las cargas de trabajo se ejecutan en máquinas virtuales sobre un hipervisor y utilizan ediciones de servidores Linux o Windows. B. Como parte de la estrategia de transformación de tu empresa, necesitas modernizar las cargas de trabajo tanto como sea posible adoptando tecnologías nativas de la nube. B. Necesitas migrar las cargas de trabajo a Google Cloud. ¿Qué deberías hacer? A. Exportar las máquinas virtuales al formato VMDK e importarlas a Compute Engine. B. Exportar las máquinas virtuales al formato VMDK e importarlas a Google Cloud VMware Engine. C. Migrar las cargas de trabajo utilizando Migrate for Compute Engine. Y D. Migrar las cargas de trabajo utilizando Migrate for Anthos. B. Para modernizar las cargas de trabajo de tu empresa y migrarlas a Google Cloud adoptando tecnologías nativas de la nube, la opción más adecuada es la D. B. Migrar las cargas de trabajo utilizando Migrate for Anthos. Pregunta número 43. Tu organización está ejecutando todas sus cargas de trabajo en una nube privada sobre un hipervisor. Tu organización ha decidido que desea migrar a Google Cloud lo más rápido posible. Tu organización desea realizar cambios mínimos en el entorno actual mientras utiliza la mayor cantidad posible de servicios gestionados que ofrece Google. ¿Qué debería hacer tu organización? A. Migrar las cargas de trabajo o el Cloud VMware Engine. B. Migrar las cargas de trabajo a Compute Engine. C. Migrar las cargas de trabajo a Bar Metal Solutions. D. Migrar las cargas de trabajo a Google Kubernetes Engine. A. Migrar las cargas de trabajo a Google Cloud VMware Engine. Para migrar las cargas de trabajo de una nube privada sobre un hipervisor a Google Cloud lo más rápido posible, minimizando los cambios y aprovechando servicios gestionados, la mejor opción es la A. Migrar las cargas de trabajo a Google Cloud VMware Engine. Pregunta número 44. Tu organización está lanzando su primera aplicación disponible públicamente en Google Cloud. La aplicación es crítica para tu negocio y clientes y requiere un SLA de dos horas. ¿Cómo debería tu organización configurar el soporte para minimizar costos? A. Inscribirse en soporte premium. B. Inscribirse en soporte mejorado. C. Inscribirse en soporte estándar. D. Inscribirse en soporte básico. Para minimizar costos mientras se cumple con un SLA de dos horas para una aplicación crítica lanzada en Google Cloud, la opción más adecuada sería la C. Inscribirse en soporte estándar. Pregunta número 45. Tu organización ofrece aplicaciones móviles públicas y sitios web. ¿Desea emigrar una solución basada en Google Cloud para verificar y mantener los nombres de usuario y contraseñas de sus usuarios, así como controlar su acceso a diferentes recursos basados en su identidad? Para verificar y mantener los nombres de usuario y contraseñas de los usuarios, así como controlar su acceso a diferentes recursos basados en su identidad en Google Cloud, la opción más adecuada es la B. Identity Platform. Pregunta número 46. ¿Qué servicio o característica de Google Cloud te permite construir modelos de aprendizaje automático utilizando SQL estándar y datos en un almacén de datos? El servicio de Google Cloud que te permite construir modelos de aprendizaje automático utilizando SQL estándar y datos en un almacén de datos es BigQuery ML, por lo cual la respuesta correcta sería la A. Pregunta número 47. Tu organización ejecuta una aplicación en máquinas virtuales en Google Cloud. Esta aplicación procesa imágenes entrantes, lo cual toma horas para crear un resultado para cada imagen. La carga de trabajo de esta aplicación normalmente se mantiene en un nivel base, pero en intervalos regulares experimenta picos de carga mucho mayores. Tu organización necesita controlar el costo de ejecutar esta aplicación. ¿Qué debería hacer tu organización? A. Comprar descuentos de uso comprometido para la carga base. B. Comprar descuentos de uso comprometido para la carga esperada en los picos. C. Aprovechar los descuentos por uso sostenidos para sus máquinas virtuales. D. Ejecutar la carga de trabajo en instancias de VMR preemptibles. B. Para controlar el costo de ejecutar una aplicación en máquinas virtuales en Google Cloud que procese imágenes con picos de carga regulares, pero se mantiene en un nivel base la mayor parte del tiempo, la mejor opción sería la D. Ejecutar la carga de trabajo en instancias de VMR preemptibles. Pregunta número 48. Tu organización está desarrollando un plan para migrar a Google Cloud. ¿Cuál es una buena práctica al configurar inicialmente tu entorno en Google Cloud? A. Crear un proyecto a través de la consola de Google Cloud por departamento en tu empresa. B. Definir su jerarquía de recursos con un nodo de organización en la parte superior. C. Crear proyectos basados en las solicitudes de los miembros del equipo. D. Hacer que cada miembro de tu empresa sea el propietario del proyecto. C. Crear proyectos basados en las solicitudes de los miembros del equipo. C. Crear proyectos basados en las solicitudes de los miembros del equipo. Al configurar inicialmente tu entorno en Google Cloud como parte de la migración, una buena práctica es la B. Definir tu jerarquía de recursos con un nodo de organización en la parte superior. Vamos con la pregunta número 49. Tu organización ejecuta muchas cargas de trabajo en diferentes proyectos de Google Cloud, todos vinculados a la misma cuenta de facturación. Los costes de las cargas de trabajo de cada proyecto pueden variar de un mes a otro, pero el coste combinado total de todos los proyectos es realmente estable. Tu organización necesita optimizar sus costos. ¿Qué debería hacer? A. Comprar un compromiso por proyecto para el mínimo habitual de cada proyecto. B. Crear una cuenta de facturación por proyecto y vincularla cada proyecto a una cuenta de facturación diferente. C. Activar el comportamiento de descuentos de uso comprometido y crear un compromiso para el uso combinado. Y D. Mover todas las cargas de trabajo de todos los proyectos diferentes a un único proyecto consolidado. Para optimizar los costos de las cargas de trabajo en diferentes proyectos de Google Cloud, todos vinculados a la misma cuenta de facturación, la opción más adecuada sería la C. Activar el comportamiento de descuentos de uso comprometido y crear un compromiso para el uso combinado. Vamos con la pregunta 50, que será la última de este vídeo. ¿Cómo debería considerar una organización multinacional que está migrando a Google Cloud las regulaciones de seguridad y privacidad para asegurarse de cumplir con los estándares globales? A. Cumplir con las regulaciones de seguridad y privacidad de datos en cada región cronográfica. B. Cumplir con los estándares regionales para la seguridad y privacidad de datos, ya que estos prevalecen sobre todas las regulaciones internacionales. C. Cumplir con los estándares internacionales para la seguridad y privacidad de datos, ya que estos prevalecen sobre todas las regulaciones regionales. Y D. Cumplir con las regulaciones regionales de seguridad de datos, porque son más complejas que los estándares de privacidad. C. Cumplir con las regulaciones de seguridad y privacidad de datos en cada región geográfica. Y hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Espero que estas 10 preguntas y respuestas te hayan sido de gran ayuda para prepararte y aprobar la certificación de Google Cloud Digital Leader. Recuerda que la clave está en entender bien los conceptos y practicar lo más posible. Para ello, seguiremos subiendo vídeos. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Además, si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Estoy aquí para ayudarte. También puedes seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre Google Cloud y otras certificaciones tecnológicas. Mucha suerte en tu examen y nos vemos en el próximo vídeo.